Bienvenidos a lo básico sobre parlantes, bueno aquí tenemos cuatro parlantitos, de todas formas en un vídeo pasado vimos ya el sistema de estos tres, los vimos funcionar pero quiero hacer un repaso ya que me han hecho preguntas, poco a poco vamos a ir sacando las preguntas que ustedes me hacen y bueno en este caso, bueno también tiene nuestra libretica, ya vamos tiene nuestra libretica con, vamos haciendo un control de las instalaciones para que de esa manera cuando ustedes pregunten pues ya tenemos ahí el dato. Aquí tenemos algo bastante curioso, estos tres parlantes van conectados en paralelo, el uno tiene 9 ohmios, el otro tiene 13 ohmios y el tweeter tiene 6 ohmios, uno tiene bajos con un poquito de medios, este tiene medios con un poquito de altos y este tiene lo que son las frecuencias altas, están conectados en paralelo, aunque a veces me preguntan bueno como conecto tres parlantes, porque a veces conectar tres parlantes hay que saber para que los vamos a usar, si voy a poner dos de bajo, uno de alto, dos de medio, uno de alto o voy a poner los tres en paralelo o voy a poner los dos en paralelo, en serio, bueno eso hay tantas cosas para hacer, tantas configuraciones que es importante tener en claro para que los voy a usar.